La gran marcha nacional que fue convocada con el fin de pedir la renuncia de la presidenta de Perú, Diana Boluarte, terminó este martes en enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional en calles y plazas del Centro Histórico de Lima. Estos choques se vieron luego de que algunos manifestantes recorrieran en diferentes grupos el Centro Histórico luego de concentrarse en la Plaza 2 de Mayo, donde se encuentra la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú, el principal gremio sindical del país. La protesta terminó en duros enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía y en medio de ellos se generó un gran incendio que, por causas que aún están siendo investigadas, destruyó un edificio en las cercanías a la Plaza San Martín, en una zona considerada Patrimonio Nacional. Las protestas del martes concentraron a cientos de personas que llegaron desde diferentes regiones del país, aunque no fue de momento tan multitudinaria como la de la semana pasada. La situación más crítica se presentó en una esquina de la Plaza San Martín, por donde numerosos manifestantes intentaron avanzar hacia el parque universitario, pero fueron detenidos por cordones de seguridad policial. Del mismo modo se desencadenó un choque en el que los agentes dispararon gases lacrimógenos y recibieron piedras y botes de pintura roja que tiñeron de ese color los escudos que llevaban. Desde que iniciaron en diciembre del 2022 las movilizaciones en Perú, las autoridades han reportado más de 60 personas fallecidas, 46 de ellas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía murió luego de ser quemado vivo por manifestantes. ¡Gracias!